Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Borbona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, pa' mí todo es tiniebla, ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja, ay, 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 perdito de esperanza, ay, adiós, solo llegan mis caras. Te hablo desde aquí y que es un fante. Música Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llegue el cariño ni la voz de nadie, aquí me pasó los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue, ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella, ay, aquí, a cambiar a mi suerte. Música Vuelve en lamento a lo que Villanueva. Música Y vuelve otra vez Ay que solo estoy, solo me espera la muerte Ay que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Oh, que triste soledad, vivir en esta condena Que no quiero sufrir más, que no digo más de nena Ay que solo estoy, solo me espera la muerte Ay que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Solo, con mi pena Solo, en mi condena Solo, con mi pena Solo, en mi condena Oye flujo, solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena Mas ahí ¡Sí, ey! ¡Sí! Gracias por ver el video.